Cuando vamos pesurosos para el templo, se nos llena toda el alma de emoción. Tiene pobre la dulzura del encuentro, con la paz y la belleza del Señor. Con la paz y la belleza del Señor. Fiesta de amor, felicidad, en la familia, en el manquete del Padre Dios. ¡Qué grato está, juntos aquí! ¡Viva la vida y la alegría, la comunión! Señor Jesús, danos tu luz, la luz de tu palabra para caminar. La oscuridad de la maldad, no reina entre nosotros, sino tu verdad. Tu claridad rompe las tinieblas del error del mal. La oscuridad de la maldad, no reina entre nosotros, sino tu verdad. La falsedad, la comunión, nace en tu palabra fuente de unidad, luz y paz. La falsedad, vicios, avaricias, odios y rencor, pasará. Señor Jesús, danos tu luz, la luz de tu palabra para caminar. La oscuridad, nuevamente. La oscuridad, nuevamente. La oscuridad, nuevamente. Más presurosa manía, haces caminos de amor. Vas recosando alegría, oh templo del Señor. Nace en tu seno la vida, el mismo creador Eres espléndida aurora, el nuevo sol de justicia Eres la fuente primicia